Eh, tu cuerpo con la joya se ve Que linda que con ella te ves Parece de la de la TV Hasta ahora si no se como haces Salgo, salgo a buscar de las cosas que estoy enamorado Buscando en las apuestas sacar 7 en cada lado Buscando tener mas de lo que estaba acostumbrado Teniendo en mi bendito equipo firme acá a mi lado Adicto a grandes resultados Buscando estar en donde estamos Dejando la maldad de lado en la ciudad coleccionista de pecados Buscando cual será el momento exacto, cual serán los pasos indicados Cual será la próxima canción que deje a tu corazón flechado ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella beba por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga que me haga volar? Por la ciudad y su sonido La avenida acá conmigo Mi fiel testigo Mi compañera y mi abrigo El lugar que nunca olvido Esa cosa que se mete por tu corazón que siempre te convido Para de cosas que se olvidan Para de cosas que uno no se priva Para de tentaciones, para de acciones, para de canciones, vidas Para de cosas de mi vida, mi corazón que no se oxida Para de gente increíble pa' que la misión esté cumplida Y por ello sigo acá sonando Veinticuatro horas cocinando Esa cosa que le gusta tanto Por lo que ella andaba preguntando Por lo cual acá mi vida expreso Por lo cual acá mi vida paso ¿Cuál será de todos esos besos Que me quita a mí de este fracaso? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella beba por qué parte? ¿Cuál será el minuto, cual será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella beba por qué parte? ¿Cuál será el minuto, cual será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? Gracias por ver el video